Chicos, hemos manejado cuatro horas desde Chefchaouen para llegar a nuestro segundo destino aquí en Marruecos. Y la Medina, atrás de nosotros, nos mostrará todos sus secretos. ¡Bienvenidos a FES! Para llegar a nuestro segundo destino en Marruecos, manejamos cuatro horas desde Chefchaouen hacia la ciudad de FES. Hola chicos, buenos días. Tercer día aquí en Marruecos y esta vez nos toca conocer FES. Entonces, estaremos visitando este lugar durante dos días y nos vamos a hospedar en un hotel dentro de la Medina. Nuestro hotel incluye desayuno, tiene un baño privado y hemos pagado 30 euros por noche. Chicos, este hotel está ubicado dentro de un riad. Un riad es una casa tradicional marroquí de la clase alta. Los riads se caracterizan porque están orientadas hacia el interior de la casa. En las paredes exteriores no vas a ver grandes ventanas o puertas. En el caso de esta casa, solo hay una puerta de acceso y no te imaginas que detrás de esa puerta chiquita hay toda una casa hermosa. La idea de esto, de orientarse hacia el interior, es para generar privacidad. Los riads, por lo general, tienen un jardín, un patio interior. En caso de este riad, pues es un patio pequeño, pero muy hermoso. Y la verdad, les recomendamos tanto hospedarse en este hotel como en cualquier otro hotel que está dentro de un riad. Porque la verdad que sí, vale mucho la pena. Este video está patrocinado por Olafly. Olafly ofrece líneas telefónicas en forma de ISEN para más de 160 destinos en todo el mundo. Entonces, si tú vas de viaje, pero no quieres tener que buscar un chip con datos móviles en tu destino, lo puedes hacer a través de la página de Olafly, desde la comodidad de tu casa, y ya cuando llegas a tu destino, ya vas a estar conectado. Nosotros ya contamos con nuestra eSIM de 5 GB, y en este video lo vamos a estar poniendo a prueba para recorrer las calles de esta medina. Y a finales de este día, les diremos si de verdad vale la pena contratar su eSIM con datos móviles con Olafly. Tiempo para buscar el destino hacia donde nos dirigimos ahora. Listo. Fez es la tercera ciudad más grande del país después de Casablanca y Rabat, y es considerada la capital del Islam en Marruecos. Fez está conformada por tres zonas, pero la más importante y emblemática es Fez el Bali. Aquí se encuentra la medina. Esta medina amurallada es considerada la mayor zona peatonal del mundo, y sus miles de callejones estrechos resguardan todos los secretos de esta ciudad. Y así hemos llegado a la puerta de Bad Buzhlu, que es una de las puertas de entrada a la medina. Aquí afuera hay muchos coches, allá adentro solo peatones. Chicos, voy a estar mencionando muchas palabras en árabe, si no está bien mi pronunciación, discúlpenme, sobre todo la gente que está viendo este video, y que sí habla árabe, me pueden corregir. Así que vamos a entrar ahora oficialmente a la medina, y vamos a seguir nuestro recorrido. Así de rápido encontramos el primer destino, ahora es tiempo de buscar el siguiente. Listo, solo dos minutos caminando. Y efectivamente chicos, dos minutos después hemos llegado a la madrasa de Bu Inanía. En el lenguaje árabe, la palabra madrasa significa escuela, ya sea religiosa o secular. Sin embargo, en muchos países musulmanes, donde el árabe no es el lenguaje nativo, madrasa significa academia religiosa islámica. La madrasa de Bu Inanía es la más importante de Fes, y en su época, se convirtió en una de las instituciones religiosas más importantes de Marruecos. Chicos, venimos rápido al hotel de nuestros amigos que llegaron anoche para recogerlos y continuar con nuestro recorrido. Ellos están hospedados aquí en un hotel que se llama Le Grand Alcazar. Y no manchen, este edificio está increíble. También es un riad, y si ya me gustaba el riad en donde estamos nosotros, pues este edificio está impresionante. Es el verdadero ejemplo de un riad. La verdad, vale mucho la pena, creo, hospedarse aquí. Está increíble. Y bueno chicos, a nuestro siguiente punto turístico partiremos desde este lugar. Ahora voy a buscar cómo llegar. Listo. 12 minutos caminando. Oigan, esto es un verdadero laberinto. De verdad, está increíble esta Medina. Hay tantos callejones. O sea, de verdad, súper chido. Nada más que pongan atención al mapa, porque si no, se van a perder. El internet está funcionando perfectamente bien, pero a veces nos perdemos simplemente porque hay tantas cosas que ver y queremos verlo todo. Hemos llegado a la Universidad de Karawiyin, más o menos, porque estamos en una azotea, en una terraza, viendo los techos de la universidad. No podemos entrar porque no somos musulmanes. Entonces, en la entrada de la universidad le preguntamos a un vendedor, pues, ¿qué pasó? No podemos entrar. ¿Cómo lo podemos ver? Y él dijo, pues, súbanse a la terraza. Entonces, nos trajo aquí. Seguramente le vamos a tener que dar una propina, pero con gusto, porque la verdad, la vista está muy impresionante. Lo que hace importante esta universidad es que es la universidad más antigua del mundo. Está en el libro de récords de Guinness como la universidad más antigua del mundo. Se ve muy impresionante todos los techos de tejas verdes y la verdad, si quieren ver la universidad, pues, van a tener que subir aquí a la azotea, a la terraza. Pregúntenle a algún vendedor y con gusto los va a traer hasta acá. Junto a la universidad, chicos, está la madraza de Atarine. Hemos pagado 20 dirham para entrar. Es muy similar el recinto a la otra madraza donde ya hemos entrado, nada más que aquí es más pequeño. Pero bueno, estamos aquí para verlo todo. Entonces, aquí lo tienen, la madraza de Atarine. Chicos, casi nos íbamos y de repente vemos que había personas asomándose por las mini ventanas que se podían ver desde el patio. Y dijimos, bueno, se puede subir entonces. Así que subimos y la verdad, está súper padre aquí. Estamos en las viviendas de la madraza y bueno, esto lo hace más impresionante aún que la otra madraza porque allá no podíamos entrar, solo podíamos ver el patio. Entonces, chicos, 100% recomendado. Después de esa visita fallida a la universidad, pues tenemos aquí un premio de consolación. Hemos entrado a una madraza, a otra porque ya habíamos entrado a una y desde aquí vamos a ir a la estrella turística de Fez. Vamos a buscar qué tan lejos estamos. Estamos a 350 metros, solo 5 minutos para llegar ahí. La curtiduría de Shawara es una de cuatro curtidurías que se encuentran en la medina de Fez. Sin embargo, esta es la más amplia y la más conocida. Se dice que la curtiduría de Shawara fue fundada junto con la fundación de la ciudad a principios del siglo IX. Una infinidad de fosas repletas de tintes naturales componen un colorido paisaje donde se lleva a cabo la producción y coloración de cuero de cordero, cabra y camello. En un primer paso se introducen las pieles en enormes cubas repletas de cal y excrementos de paloma, donde se dejan en reposo durante varios días. Posteriormente se retiran restos de pelo y se procede a la coloración de las piezas introduciéndolas en grandes cubas rellenas de tintes naturales de diferentes colores. Es la mezcla de todas estas substancias que causa un hedor repugnante en el entorno de este lugar. Sin embargo, si eres amante de viajar y estás abierto a aprender sobre nuevas culturas, no hay mejor lugar que visitar en Marruecos que la curtiduría de Shawara. Simplemente deben tener un estómago muy fuerte porque el olor aquí es bastante fuerte y desagradable, pero la experiencia de ver cómo hacen este trabajo es impresionante. Además, las horas de trabajo, los días que tardan en hacer esto debemos de valorarlo. Entonces, vengan aquí y disfruten. Amigos, ya salimos de la curtiduría de Shawara con un mal olor en la nariz pero también con un pequeño mal sabor en la boca porque pagamos un guía para llevarnos por la curtiduría. Él estaba en la entrada y nos habló y dijimos, ok, 200 dirham está bien, es lo que él decía que iba a costar y era necesario pues para poder verlo todo de cerca hacer buenas tomas y fotos. Si no, solo lo puedes ver desde las terrazas de las tiendas que te venden productos de piel. Entonces, yo estaba dispuesto a pagar para verlo de cerca. Nada más que parece que el guía tenía mucha prisa y creo que tardamos muy poquito adentro. La verdad, no tengo idea de cuánto tiempo pero fue todo muy rápido y al final nos quería cobrar hasta mil dirham. Entonces, le dije, no, pues dijiste 200 y él no, son 200 por persona y no sé qué y no sé qué. Al final, le terminamos dando 500 dirham. Yo no funciono bien en situaciones así, me pongo nervioso y no sé qué hacer. Al final, pues sí, 500 dirham y salimos. No digo que es mucho dinero para una experiencia así, pero no me gusta la manera en que pasó todo. Entonces, tómenlo en cuenta cuando vengan, negocien bien si quieren un guía y tomen esto como una experiencia de vaga juntos. Ahora sí, vamos a comer algo. Chicos, estamos en este lugar donde comimos anoche. No les mostramos nada porque solo venimos a comer algo pequeñito, pero nos encantó tanto que regresamos. Ya llegaron nuestras bebidas. Es un smoothie de plátano con naranja y no sé qué más tiene, pero está delicioso y refrescante. Kevin se pidió una limonada de hibiscus, pero a ver, díganme, ¿qué diferencia hay entre el hibiscus y la jamaica? Déjenlo aquí en los comentarios. Mientras esperamos nuestra comida, les quiero comentar que el internet de HolaFly hasta ahora nos está funcionando perfectamente bien. No nos ha fallado ni una vez. Cuando compras tu eSIM de HolaFly, escaneas el código QR con tu dispositivo iPhone o Android. Así instalas el eSIM unas horas antes de partir a tu viaje. Al llegar a tu destino, activas la línea como tu línea principal para la duración de tu viaje y activas roaming de datos. Procura antes de comprar tu eSIM checar la compatibilidad de tu dispositivo con la tecnología de eSIM. Y ahora sí, tiempo para comer. Creo que es el momento en el que no quiero grabar porque muero de hambre, pero ya llegó mi plato. ¡Miren qué belleza! Y espero que sepa así de rico. Aunque creo que sí porque la verdad es que lo que hemos probado hasta ahora ha sido muy bueno. Entonces, déjenme agarrar un poquito porque de verdad no se imaginan cuánta hambre tengo. Se me fue el apetito hace rato, pero ya volvió. Aprovecho. Sí, sí, sí. Yo pido una pizza mientras estoy en Marruecos y no en Italia y bla, bla, bla. Ya los oigo, ya los oigo muchachos. Pero esta pizza es de merguez. Esa es la salchicha merguez, estos pedacitos. Y la merguez es una salchicha típica de acá de Marruecos. Entonces, se vale pedir una pizza de merguez. Aprovecho. Ya con la barriga llena y el corazón bien contento, vamos a nuestro siguiente destino aquí en la Medina. Vamos a buscar la ubicación. y veremos cuánto tiempo nos vamos a hacer para bajar la comida. Está un poquito más retirado, son 16 minutos, un kilómetro y 200 metros. Y así chicos, hemos llegado al parque Jnapsbill o algo así, ¿no? Les dije que no sé hablar árabe, solo sé decir Salam Aleikum, Shukran, Yala Bibi, pero es todo. ¿Saben qué? Hoy por hoy, marzo 2023, el parque está cerrado temporalmente, entonces no sabemos cuándo va a abrir, pero no vamos a poder entrar ahora. Así que, vamos al siguiente destino. Una segunda misión fallida, pero esto no nos va a detener. Seguimos conociendo lo que es Fez, lo que podemos ver y ahora vamos a buscar el siguiente destino que es The Royal Palace, aquí en Fez. Un kilómetro más, 13 minutos caminando. Después de algunas visitas fallidas con lugares donde no pudimos entrar, llegamos aquí al Palacio Real, donde tampoco podemos entrar, pero esto lo sabíamos porque es un palacio en uso. Sin embargo, ya estamos aquí, la vista está muy muy bonita, hay una explanada súper grande para descansar, tomar fotos y bueno, ahora sí, terminamos nuestra visita por la Medina de Fez. Ya estamos de regreso aquí en el hotel de nuestros amigos que la verdad es un poquito más bonito que el nuestro. El nuestro es bonito, pero aquí es un hotel de lujo, entonces venimos aquí para disfrutar de los últimos minutos de luz aquí en la azotea. Y bueno, también para ver si vale la pena contratar su eSIM con Olafly. Nosotros creemos que sí, sobre todo por la facilidad porque como ya les dijimos, lo pueden contratar desde la comodidad de su casa. Entonces, si ustedes quieren contratar o comprar su eSIM con datos móviles para su próximo viaje, lo pueden hacer a través de los links que encuentran en la cajita de descripción de este video y si agregan al hacer el pago el código VAGAJUNTOS reciben 5% de descuento. Chicos, esto fue todo para hoy. Mañana nos quedan algunos lugares más por visitar aquí en Fez. Nos vemos mañana. Buenos días, amigos. Segundo día aquí en Fez. Otra vez nos metimos al laberinto que es esta medina porque todavía nos quedan algunos lugares por visitar tanto dentro de la medina como afuera. Primera parada, el primer lugar que vamos a visitar es el Souk de Hena. Los Souks, chicos, son estos mercados dentro de la medina. Tienes el Souk de Hena, el Souk de alfombras, el Souk de productos de piel. Pero nosotros vamos al Souk de Hena a ver qué tal, a ver si nos ponemos un poquito de hena. Otra vez estamos en una azotea igual como ayer y solo porque le preguntamos a alguien en la calle dónde se encontraba el Souk de Hena y nos dijo que está temporalmente cerrado y nos trajo a esta azotea y nos prometió yo los voy a llevar a un lugar donde pueden hacer Hena. Bueno, hasta ahora no nos ha fallado pero lo que sí queríamos compartir con ustedes es que deben tener cuidado en la calle porque habrá muchas personas diciéndoles hacia donde ustedes caminan está cerrado. Yo los llevo por otro camino y obviamente te van a cobrar una propina. no confíen en esas personas. Los vendedores lo van a decir para llevarlos a su tienda y venderles productos. Lo pueden hacer y si no quieren comprar pues no compren. Pero bueno, al menos estamos aquí y sí, la vista está padre. Ok, resulta que aquí donde nos subimos a la azotea también hacen Hena. No sé si es coincidencia o no, pero no importa. Aquí Mónica y nuestra amiga Mari se van a poner su tatuaje y van a pagar 150 dirham para las dos entonces 75 por persona. Chicos, ya tengo mi tatuaje de Hena. Este fue el diseño y está bonito. Lo único que quizá no me hubiera gustado es el brillito pero bueno, voy a esperar a que se seque para que ya quede pintada la piel y les enseño el resultado final en un ratito. Nos sentimos tan tontos parecemos novatos. Nos dijeron que el souk de Hena estaba cerrado y empezamos a caminar y sorpresa está abierto así que estamos aquí adentro. Ahora vamos a preguntar cuánto nos costaría hacernos un tatuaje de Hena aquí y bueno, ya saben, este tipo de cosas son para que nosotros cometamos los errores y ustedes lo hagan mejor, mucho mejor que nosotros. Así es que déjenos preguntar y ahorita les decimos. Resulta que aquí nos hubieran cobrado 60 dirham por persona nosotros pagamos 75 entonces no es tan grande la diferencia así que ya no nos sentimos tan mal. Pero es tiempo para dejar de caer en estas trampas parecemos novatos nosotros llevamos años viajando esto no nos puede pasar entonces estamos a la mitad de nuestro viaje de ahora en adelante lo vamos a hacer todo bien. Ya ha pasado como una hora o más nos dijeron que teníamos que esperar y ya me retiré la Hena que se ha secado y este es el resultado final. estafa otra vez bueno no es estafa pero si han visto nuestros videos desde que empezamos en la India me hice también un tatuaje de Hena y era diferente la herramienta que utilizaron y yo creo que el material porque este color es como amarillo y lo que me quedó así como esto en la India era un poquito más oscuro entonces bueno si se hace en uno no pasa nada solo busquen donde paguen menos que nosotros en este caso en el sub de Hena que fue un poquito más barato. Como última parada aquí en Fez hemos salido de la Medina para venir a esta colina donde se encuentran las tumbas benimerinas que datan del siglo XIV pero además de eso pues no hay mucha información sobre pues estas tumbas de por qué están aquí quién las construyó etcétera pero lo más importante del sitio además de las ruinas es la vista panorámica que tenemos desde aquí de toda la Medina y la verdad ya les dijimos es la mayor zona peatonal del mundo la Medina más grande del mundo y no manchen desde aquí si se ve está está realmente enorme miren nada más chicos todo esto es la Medina ni siquiera es posible captarlo en una sola toma está increíble está enorme y de verdad vale mucho la pena venir a esta colina para verlo desde arriba para ver su magnitud y desde las alturas y con esta impresionante vista nos despedimos de Fez si quieren saber cuál es nuestro siguiente destino no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!